Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Primera de Juan, 5, 15. Y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Y esto lo sé, que algunos de nosotros tenemos más fe que otros, y los que tienen abundancia de fe deben orar por aquellos. Pero si usted no vive la clase de vida correcta, más vale que deje eso. El diablo se reirá de su oración. Pero cuando usted vive correctamente, y obra correctamente, y se comporta correctamente, y tiene fe en Dios, Satanás temblará cuando usted habla. Porque Dios juró bajo obligación que él se encargaría de esa oración. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. 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 Gracias.